Desde Secretaría de Tránsito darán a conocer las cifras y el nivel de accidentalidad vial que se presentó en lo que va hasta el momento del mes de febrero. En el mes de febrero en el municipio de Urrado se presentaron 20 accidentes de tránsito, de ellos hubo 14 con caída de ocupantes y 6 entre vehículos. Hay que resaltar que muchos de estos accidentes de tránsito se presentan en motocicletas y con puntos de mayor presencia de accidentes de tránsito, en este caso el sector del hospital, el sector del volcán y el sector en Pringamosal. Son sectores que vemos que se está presentando mucha accidentalidad. Si bien no se presentaron víctimas fatales, el llamado es reiterativo, conciencia vial, debido a que muchos de los lamentables incidentes se deben a imprudencias. Muchos de esos accidentes se presentan más que todo por el irrespeto a las señales de tránsito, en particular a no respetar los pares. Entonces el llamado es a que conduzcamos no solo con la documentación requerida, que es importante al momento de una atención médica y asegurable, sino también a respetar las señales de tránsito, a conducir con prudencia, a rebajarle un poquito la velocidad, que así muy seguramente vamos a llegar a nuestro destino sin ningún tipo de lesión o afectación a terceros. Tenga en cuenta que, cuando se está al volante, no solo es responsable de su huida, sino también la de los peatones. Garantizar la seguridad de las calles de Urrao es una responsabilidad de todos.